Vamos avanzando, la ciudadanía lo dice. Estamos haciendo muchos esfuerzos, nos estamos enfrentando a resistencias de unos cuantos que fueron lastimados en sus privilegios. Yo creo que aquí lo que debe valer es el consenso de la mayoría, no de la minoría. Esa es la democracia y en ese sentido debemos entender todos. Estamos procesando un nuevo cambio y ese cambio aquí está a la vista. Matamoros está haciendo la parte que le corresponde al presidente de la república y yo creo que en ese sentido abonamos todos. Ya no debemos de dividirnos, debemos de integrarnos todos como mexicanos para poner un ejemplo a nivel mundial, a nivel nacional. No podemos, ya llevamos dos siglos peleándonos. Entonces ahorita lo que debe de superar y lo que nos debe sobreponer es la unidad de todas las familias, tanto en Matamoros y en la nación. Yo creo que eso abona más a crecer más rápido, a desarrollarnos más rápido. Tenemos, pues lógicamente muchas, hay diferencias, pero en las diferencias debe haber convergencias. En los disensos debe haber consensos. Eso es la democracia. Entonces creo que todos tenemos que visualizar ahorita que nos estamos enfrentando a un fenómeno que es una pandemia y eso está impactando en la economía. Entonces necesitamos mucha unidad, necesitamos ante todo ser fraternos, ayudarnos mucho, respetarnos y ya no estar criticando por criticar. Necesitamos construir México de una manera para que dejemos una gran historia a nuestros hijos y nuestros nietos. En ese segundo año le fue bien a Matamoros. Bastante bien, bendito Dios. Gracias.